¿Qué es la terapia alternativa? Y hoy nos vamos de Bilbao hasta Sevilla. ¿Y quién tenemos en Sevilla? Carmen Peneya. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, Alberto. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Aquí lloviendo. Allí hace mejor tiempo. Bueno, aquí no hace nada tanto frío y la lluvia va y viene. O sea que... Bueno, Carmen, hace como año y medio así que te entrevisté. En año y medio este canal ha crecido muchísimo. Somos casi 125.000 personas de todas las partes del planeta. Y por tanto, para esas personas nuevas que se han incorporado, pues para comenzar y romper el hielo, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de ti? ¿Quién es Carmen Peneya? Sí. Mira, bueno, pues buenos días a todos. Y bueno, Carmen es una persona que es buscadora, ¿no? En un momento de su vida, alrededor de más o menos los 40 años, pues ya con una experiencia de vida, con... pues yo creo, no sé si como casi que todo el mundo cae como esa crisis existencial, ¿no? Entonces empieza una búsqueda en mí, una búsqueda hacia mi interior, hacia quién soy yo, qué me ha llevado al momento de mi vida en el que estaba. Un poco, por decirlo de alguna manera, me autoanalizaba, pero de una forma totalmente inconsciente. Yo entonces no era consciente de nada. Y entonces, bueno, comencé un camino, que es el que a día de hoy me ha llevado a ser lo que soy, que es terapeuta. Bueno, toco varios tipos de terapia. Lo único que, bueno, todas al final se suman. Y al final como que, según también la experiencia, lo que me ha dado en el ámbito mío ya más profesional, ¿no? Que ya un día decidí dedicarme ya profesionalmente. Bueno, pues son complementos unas de otras. Y que cada persona, pues necesitamos, como en su día me pasó a mí, empezar por una determinada. No te lleva a nada empezar por una determinada, sino que tu ser interno, lo que se va despertando en ti, te va llevando hacia esa persona adecuada, que en ese momento es la que tú necesitas. Me estoy dando cuenta, en estas entrevistas que estoy haciendo estos días, que casi todos coincidimos, incluido yo, como has dicho, que en un momento de nuestras vidas tuvimos una búsqueda y decidimos dedicarnos a esto, ¿no? Tendría que ser así para el futuro terapeuta, para el que está pensando en dedicarse a ayudar a los demás. Tendría que haber algún tipo de crisis o búsqueda o da igual, cualquier persona puede ejercer 100% si elige hacerlo. ¿Cómo ves esto, Carmen? Bueno, pues yo te hablo de mi experiencia, de lo que yo, de la mía, de muchos compañeros que estamos, cada uno, digamos, con una técnica de una manera, yo creo que siempre se llega a través de una crisis, a través de algo que te lleva a plantearte, esto es la vida, ya está, esto es lo que hay que vivir, de esta manera, entonces, pues tu ser interno, que es el que te habita, que es el que somos de verdad, te va llevando a una serie para romper, bueno, llamarlo crisis se puede decir, pero como para romper moldes, ¿no? Para romper este personaje que somos, esta mente, que nos tiene atrapados, y entonces yo creo que sí, que para ser terapeuta o dedicarse, primero hay que hacer una introspección, yo creo que sí, que casi todo el mundo prácticamente pasamos por alguna crisis que nos hace ir a esta búsqueda. Desde mi punto de vista, yo creo, lo creo lo más auténtico, ¿vale? Desde ese punto, que cualquiera se puede dedicar de libre albedrío, decir, me voy a dedicar, pues sí, pues seguramente a esa persona también le llegarán personas que estén en ese nivel de frecuencia, que en ese momento es lo que necesiten, esto está abierto a todo el mundo. ¿Cómo trabaja Carmen Penella? Cuando un paciente va a ti, en la primera consulta, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo arrancas con ese paciente? Pues mira, yo en mis consultas arranco siempre, primero empatizando con la persona, conectando con ella, pues para qué, para que coja la confianza. Si entre un terapeuta y una persona que llega no hay confianza, la verdad que esa otra persona no se abre. Entonces lo primero es esa confianza, generar en los primeros momentos que no te conoces, que llega porque alguien le ha dado tu teléfono o porque ha llegado al centro donde trabajo y está buscando algo y llega a mí. Entonces pues eso, para mí lo primero es la confianza, para mí es la llave que abre la puerta. Y luego una vez ahí, pues lo que hago es ver en qué, digamos, nivel de conocimiento de lo que yo le voy a ofrecer esta, porque así pues utilizas un lenguaje, utilizas otro lenguaje, te vas a, yo me pongo al nivel de la persona, intento, al nivel de la persona que me llega. Y ya desde ahí arrancamos. Que la persona ya, digamos, empieza a tener como esa curiosidad y va ampliando y está receptiva a ampliar y mirarse más, pues yo voy siguiendo el camino que ella marca. Carmen, los que practicamos las terapias alternativas, igual que la Edad Media con la Santa Inquisición, somos perseguidos. ¿Por qué crees que tenemos siempre tan mala fama? ¿Hay partes oscuras por ahí que no les interesa económicamente? ¿O qué crees que es la causa de que se nos persiga tanto? Pues mira, mi opinión personal es que como nuestro ser interno es tan poderoso y ahí no hay cadena, los que intentan manejar todo eso es a nivel del ego, de la mente, de tenernos con el miedo, de tenernos acorralados, porque como despertemos cada uno, quien somos de verdad, ahí el poder que hay ahí, con eso no puede nadie, porque Dios no está fuera de nosotros, Dios está dentro, nosotros somos una parte de Dios, lo que somos de verdad. Entonces, ante eso hay miedo. Entonces, ¿cómo nos tienen? Pues a bajos niveles de frecuencia, que no pensemos más de la cuenta, hay muchas maneras de cómo lo hacen, son sistemas de control. Entonces, por eso nos interesa. La realidad es que ellos, cuando digo ellos, digo quienes sean, hacen ver que como que somos los segundos, ¿no? Pero lo cierto es que hay una realidad, Carmen, tú me corriges, que dice que hay millones de personas que en muchos casos acuden en primera instancia a nosotros, los terapeutas holísticos, ¿verdad? Sí, ahí, mira, por lo que yo veo cada día, hay un poco de todo. Hay personas que llegan la primera vez a ti, porque son sus creencias, es lo que le llega a la persona y hay otras personas que llegan de otros profesionales en los cuales no encuentran lo que están buscando. Entonces, pues prácticamente llega de todo. Sí, hay personas que por primera vez también llegan a ti, porque resuenan mucho con todo esto, ¿de acuerdo? El que llega menos despierto, prácticamente siempre lo ha enviado alguien. Alguien que está más despierto y le dice, mira, vete a este sitio, que te van a ayudar de verdad, que te van a estar en lo que a ti te pasa. Y la verdad, mira, yo tengo conexiones con esto del online, el confinamiento nos ha llevado a la tecnología, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, con Holanda, hay una chica y claro, una luego va otra, otra, otra. Y online ha sido la consulta, la terapia. O sea, que este mundo nos ha abierto muchísimo también. El terapeuta ya no se centra en una consulta, en un sitio presencial, en una sala, sino que también nos hemos abierto muchísimo a través de esta experiencia que hemos tenido con este virus, que nos ha llevado a esto. Entonces, te quiero decir que aunque sea en esa distancia, las terapias son muy efectivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cada uno va despertando, le va llegando, pues eso de una manera, ya lo que te hablaba antes, que sí, que te dicen, mira, yo llevo dos años, ¿verdad? Que no es por dos años en el psicólogo y es que aquí en dos horas he visto la luz. He visto qué pasa, ¿no? ¿Qué me pasa? Que he tenido una comprensión muy grande porque al ser holístico la comprensión es inmensa, es como tú eres un todo, tú no eres una mente solo, eres un todo. Entonces, por eso las terapias holísticas son tan completas y tan efectivas y tan rápidas. Oye, Carmen, de las cosas que tú trabajas, vamos a ir tocando algunas, porque además algunas son muy interesantes. Por ejemplo, tú trabajas con, haces estudios transgeneracionales. ¿Hasta qué punto influye en lo que hayan hecho nuestros abuelos, tatarabuelos, en lo que estamos viviendo actualmente? Mucho, 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 mucho. Entonces, sí, son, mira, es el inconsciente familiar. Entonces, ese inconsciente familiar es como una gran, bueno, no, es una gran familia, es un clan. Entonces, pues va traspasando una serie de vivencias no resueltas o de secretos o de traumas o que digamos que lo van traspasando a las siguientes generaciones para que, digamos, te dan el testigo para que lo resuelva. O que tú en esa situación lo hagas de forma diferente a como ese ancestro tuyo lo hizo. Entonces, porque así el árbol se va regenerando, va creciendo y va limpiando. Entonces, el transgeneracional es importante, ¿no? Una pregunta que me hace mucho antes de seguir con este tema, que es muy interesante, una pregunta que me hace mucho y yo mismo no sé responder, y yo también trabajo un poquito esto, pero no lo sé responder. Si en el árbol hay un hijo o hija bastardo, es decir, que se ha tenido fuera... Ilegítimo, fuera del matrimonio. Eso, fuera del matrimonio. ¿Dónde se queda? ¿En qué árbol se queda? ¿El de la madre o en qué árbol se queda? Se queda en el clan, en el clan de, aunque sea ilegítimo... Aunque sea ilegítimo, el clan del padre... Claro, claro, aunque sea ilegítimo, se queda en ese árbol, en el árbol que viene, tanto de la madre como del padre, recoge de los ancestros de los dos. Es igual que el hijo adoptado. Esa es otra pregunta también. También, interesante. El hijo que se adopta, pues ese hijo coge... El gran peso lo tiene de su árbol de origen, pero también va a coger del árbol en el que entra. Al clan al que entra, también recoge con menos fuerza, más débil, pero también recoge de los dos. Así que ese hijo tiene mucha carga. También otras preguntas que me hacen mucho... Vamos a estar un ratito con este tema porque es muy interesante. Sí, sí, sí. Otra pregunta que me hacen mucho en congresos, si esto quedo yo, es, por ejemplo, Hitler. Por decir también, Hitler. Que asesinó a millones de personas. A miles. Sí, a miles. ¿Cómo queda la familia de Hitler? Es decir, la familia de Hitler tendría, alguno de ellos, que limpiar el árbol por lo que hizo su abuelo, padre o lo que sea? Claro, lo que él hizo como una carga, como un gran karma, porque creó muchísimo karma, eso pasa a todos los miembros de su clan, a todos sus descendientes. Lo que sí ocurre, que como tú sabes, ahí lo que es el heredero universal, o el yaciente, dependiendo de esa persona, si conoció a esta persona como abuelo, o como padre, o como... Ese es el que va a llevar más carga que el resto. El que le conoció físicamente, dices. El que le conoció físicamente sería el heredero universal, y el que no le conoció físicamente es un yaciente. Sahirle se convierte en un yaciente de él, que es mucho peor, porque lleva una carga muy grande. Oye, se dice que el árbol está vivo, y que llega un momento, cuando ve que se tiene que sanar, porque algunos miembros del clan han cometido algunas fechorías, dicen que el árbol llega un momento que busca a alguien apto del clan para que sane todas las fechorías, ¿no? Claro, ese es el llamado héroe, o heroína, o la oveja negra de la familia. Es alguien que se sale totalmente... Ese soy yo. Y yo también voy por ahí. Yo creo que más o menos los que estamos aquí, estamos en eso, ¿no? Y la verdad que sí, si tú lo eres y te das cuenta que lo eres, igual que yo, pues la familia, bueno, el clan te hace la cruz. O sea, poco menos que te destierras directamente, ¿no? Por esa amenaza, por ese miedo a lo nuevo, a lo no conocido, pero es la única manera en que el árbol sana. Otro hecho curioso, que también lo hemos tenido muchas veces en algunos cursos que he dado, es las fechas que se repiten. Por ejemplo, el 15 de mayo murió el abuelo, y el 15 de mayo nació el nieto. O tal fecha asesinaron a alguien y tal fecha vuelve a morir a alguien de forma drástica. Es decir, ¿qué importancia tienen ciertas fechas para los miembros del clan? Claro, eso son lealtades. Eso es. Hay lealtades que, por ejemplo, una persona, imagínate, vamos a poner un caso muy drástico, se suicida el 1 de mayo. Pues hay un miembro del clan, más o menos con la misma edad, que vuelve a hacer lo mismo, más o menos en la misma fecha. ¿Vale? También es el síndrome del aniversario, como que todo al hacer el año o con mismas fechas se repiten. Entonces son como esas lealtades inconscientes donde repetimos ese tipo de patrones. Por eso es tan importante analizar tu árbol, mirarlo, hacer el transgeneracional y luego hacer las cartas de liberación del clan. Porque... Actualmente hay muchas familias, incluyo la mía, por desgracia, que los miembros no se hablan, a veces por tonterías, ¿no? Es decir, que no hay unión. Eso también incluye en la salud del árbol, ¿no? El que no haya esa armonía, la familia. Sí, pero eso tiene un pasado. Eso viene de un atrás y creemos a lo mejor que es de las mismas relaciones que tenemos ahora, o sea, en este presente, pero igual vienen de relaciones anteriores, de patrones y de historias anteriores. Entonces vuelve a generar en la familia los mismos síntomas. ¿Vale? La... Hace poquito una alumna mía hicimos un ejercicio en el que había que dibujar un árbol. Es el ejercicio del árbol, ¿no? Y me decía que ella llevaba semanas soñando con un árbol que se iba cayendo y que se iba pudriendo. Puede que el árbol nos hable en sueños para que hagamos alguna acción. Claro. Claro. El subconsciente sabe que te habla a través de las emociones, a través de los sueños. Son mensajes que envía. Incluso los sueños premonitorios. Yo tengo sueños muchas veces premonitorios. No te va a decir todo como una película. Bueno, a lo mejor hay personas que sí, pero te lo da todo como en fragmento. ¿Vale? Como si fuera un telegrama en fragmento. Y ahora tú, cuando tú lo recoges, tú le das la forma. Claro que sí, eso era un mensaje. Así que sí, en esta generación, pongamos un ejemplo, todos los miembros del clan que estén vivos en una generación ahora no solucionan, no limpian lo que haya por ahí, le tocará a la siguiente, ¿no? Sí. O a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Claro, sobre todo se manifiesta mucho en lo que es la tercera generación. y muchas veces cuando ya, en muchos, en algunos casos, cuando ya no hay forma de que el árbol limpie, aparece, por ejemplo, un síndrome de Down, aparece un autista, aparece, es como que recoge todo eso y viene con esa misión. Porque un síndrome de Down, ¿a qué viene? Viene a dar amor, a romper todos los esquemas, a romper mucho. Un autista es lo mismo. Entonces, son miembros del clan que vienen ya destinados a eso. Oye, Carmen, una persona que está sintiendo que el árbol le ha elegido para hacer el trabajo, ¿qué serían los primeros pasos que tendría que dar esa persona para sanar, para limpiar el árbol? Bueno, los primeros pasos acudir a un terapeuta que sepa llevar el tema del tránsito. Como tú, por ejemplo. Como tú. Bueno. Del transgeneracional, buscar la mayor información de fechas de nacimiento, de nacimiento y muerte, importante el tema de fechas de muerte. También, profesiones, sucesos que ocurrieron, que han pasado de generación en generación, aunque sea de lejos, o familiares que han muerto en una guerra, o pronto, o suicidios, asesinatos, todo aquello que, toda la información que pueda recoger. Entonces, le va a dar mucha comprensión de cómo es su vida actualmente, incluso de miembros de su familia, o por qué ocurren ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, vamos, yo he tenido muchos casos que han sido muy reveladores y la vida de verdad a esa persona le ha cambiado, porque ha tenido una comprensión grande. Y luego, aparte, están las cartas de liberación. Carmen, podríamos decir que hay dos árboles, por decirlo así, el árbol tuyo personal, y luego vamos a decir el árbol de la humanidad, donde todos los árboles se conectan. Claro, ese es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es donde todos los árboles se conectan, que también, a raíz de ahí, también nosotros recibimos una información inconsciente que también nos maneja. Vamos, ahora con esto del virus lo estamos viendo, ¿no? Me la has quitado la boca. Está claro. Entonces, quien tenemos o nos consideramos que estamos más despiertos o con otro nivel de conciencia no nos afecta, hombre, desde el punto de vista humano algo te va a afectar, pero no tanto como tantas personas que los primeros días se veían esos supermercados que los dejaron vacíos, como una guerra. Parece como que nuestro inconsciente colectivo, claro, toca con muchas guerras que hemos tenido, la guerra civil, la primera guerra mundial, guerras antiguas, entonces, ¿qué te manda ese inconsciente colectivo? Pues, coge víveres, vas a pasar hambre, unos miedos y unas cosas que no eran tan reales, no eran reales, pero sí entramos en esos miedos porque nos conectamos a ese inconsciente de memorias antiguas. Carmen, pasamos estadio y vamos a hablar de la numerología. Mira, la semana pasada, hace la semana, entrevisté a mi amiga Sonia Guerra, que es numeróloga de México, y ella me mandó el otro día un WhatsApp para felquitarme por mi cumpleaños, que ha sido el día 10, y me dijo, has cumplido 56, y como sale 11, significa que es un número muy revelador espiritual en el que vas a ayudar más que nunca a la gente en 2021. Es que es un número maestro, es un número maestro, entonces es un número con mucha fuerza, tiene 2-1, el 1 es un número, y esa es tu edad, ¿no? La que has cumplido ahora con 56. 56, Yo también he cumplido 56, los cumplí en julio, y también estoy ahora en esa energía, ¿vale? Estoy en esa energía de fuerza, de tirar para adelante con todo, de sentir mucha fuerza, el 1 es como el que va por delante, ¿no? Es como esa flecha que atraviesa todo, entonces esa es la fuerza, el tener un, también unos conocimientos, una conciencia de la numerología, es importante de cara primero a ti, en la edad que vas cumpliendo, al año en el que estás, el año este que estamos del 2020, si sumamos, 2 más 0, más 2 más 0, o sea, es un año 4, el año 4 es un año de lo que ha pasado, de romper estructuras, de tirar todo lo que ya no sirve, y entonces un año 5 es vivir con eso. Lo que me llama la atención, el año en el que estamos es 2020, y el que viene es 2021, es como, resuena como continuación de algo, no sé. Claro, es vivir en la nueva realidad, el año 5 se vive en la nueva realidad que en el año 4, digamos, sucumbió, ya no estamos en la realidad, ya, yo lo que hago es la numerología pitagórica, entonces, en este tipo de numerología, el año, la energía de ese número comienza el 21 de septiembre, no comienza con el principio de año, entonces, ya estamos en la energía del 5, ¿sabes? Entonces, claro, porque es lo que está pasando, estamos viviendo el virus y todo. ¿Sabes? Hasta que mi amiga Sonia me dijo lo del 1, yo no, ni me había dado cuenta en su mar, ni edad, ni nada, ¿no? Pero, le dije a ella, y te digo a ti, lo curioso, es que unas semanas antes veía 1 a 1 por todos los lados, no sé, por todos los lados. Es que pasa, ¿eh? Sí, sí, por todos los lados. Es como que el universo te lo está diciendo, estás en esta energía, estás en esta frecuencia, aprovechando. Mirabas la hora 11 a 11, justo pasaba un coche, matrícula 1 a 1, bueno, así todo el tiempo. Claro, ya cuando te das cuenta, ya te fijas más. Entonces, Carmen, para tocar un poco este tema, ¿hasta qué punto los números, tanto de nuestra fecha de nacimiento como la de nuestro nombre y apellidos, puede influir en, bueno, en nuestra vida? Pues influye en todo, en tu personalidad general, o sea, como tú eres, los dones que trae, el karma que trae de la vida anterior, o sea, el karma son cosas a, imagínate, si tú has sido en una vida anterior un maltratador, pues ahora te toca rectificar eso, a lo mejor te conviertes un poco en sufrir a uno o a una, ¿sabes? Todo se va equilibrando, entonces, también la personalidad vista por los demás, la personalidad que tú crees que tú, que el otro te ve, a la hora también de comenzar un trabajo, a muchas cosas, poner fechas de curso, poner, si tú te riges por la energía del número, para cambiarte de casa, para no cambiarte de casa, para mucho, para mucho, vale para todo. Al final la decisión es tuya, pero vale para mucho. Y cuando entrevisté a mi amiga Sonia, Sonia Guerra, después de eso tuve muchos mensajes que yo decía, ¿por qué me preguntáis a mí? Preguntarle a Sonia, ¿no? Pero bueno, entre ellas, entre esas preguntas me decían, ¿y si tengo malos números, puedo hacer algo para cambiarlos? si tengo malos números en mi fecha, lo que sea, aunque Sonia dijo que no hay ni buenos ni malos números. Es que no hay números buenos ni malos, cada uno tiene una energía diferente, ¿vale? El uno, pues son comienzos, el dos representa más también a la pareja, comunicación, asociaciones, el tres, es un año de brillar, el número tres, un año de brillo, de tú destacar, que aprovecha eso, el cuatro, como te hablé antes, ¿no? El cinco también es un buen año, luego el seis también es otro buen año, también, por ejemplo, para hacer cambios de un sitio a otro, el dos y el seis son buenos años para casarte, para comprometerte, para iniciar una relación. Y le comentaba yo a Sonia Guerra que en la Biblia hay un número maldito, el seis, 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 el número de anticristo, y dijo ya, pues si el seis es el número del amor, ¿no? Es el número del amor, el seis, te digo que es el dos y el seis son los mejores años para, bueno, los años, cuando se hace la numerología de la persona para eso, para unirte con una pareja, para, es el número del amor junto con el dos. Luego el siete es el más espiritual, el siete sabe que es el número mágico, y entonces un año como una de más introspección, de quedarte quieto, lo que sea te va a venir, el año ocho, pues un año de recoger todo lo que has hecho en los años anteriores, digamos todo lo bueno, lo bonito, la fortuna, y el año nueve ya es el término del ciclo, que es un año de cierre, es un año, en ese año no emprendas nada porque no te va a ir bien, es mejor cerrar el nueve y con un año uno comenzar lo que sea. Oye, y el cero creo que me decía Sonia que es como que representa a Dios o algo así. El todo. El todo. Sí, puede ser, pero yo el cero la verdad no lo utilizo, porque siempre te va a dar un número, o sea, tú sumas y cero nunca te va a dar. Oye, hay una terapia que es poco conocida, hay algunas terapias que son poco conocidas y por eso este ciclo quiero sobre todo difundir algunas terapias pues que siendo muy efectivas todavía no tienen la fuerza necesaria. ¿Cómo es la terapia de Gelsat que tú trabajas y yo también? ¿Podrías explicar así a grosso modo un poquito qué es la Gelsat? ¿La Gestalt? ¿Gestal? Gestalt, lo diré bien. Sí, bueno, unos dicen Gestal, otros Gestalt. Sí, cuando aprendí decíamos todos Gelsat y luego el maestro decía es Gelsat, bueno. Sí, bueno, y por aquí en Andalucía ya ni te cuento. Es que yo la aprendí en Cataluña, en Cataluña no es eso. Claro, la Gelsat. Eso es, la G y la G y la J no son iguales. La UNED, sí. Pero nos entendemos. ¿Y qué me comentabas, Alberto? Explicar un poquito qué es esta terapia. Bueno, mira, pues esta terapia es transpersonal, ¿vale? No solo se centra en el personaje en la mente, sino que somos algo más, ¿no? Somos este conjunto también es holística en el sentido ese, ¿no? De que todo es más allá de solamente. En el tema de las energías, en el sentir. Se basa en el sentir, o sea, tu ser interno te habla desde el corazón y luego el darse cuenta y el aquí y el ahora. Esos son los tres pilares que tiene la gestal. La toma de conciencia, ¿vale? Que es lo principal. Entonces, esa toma de conciencia es lo que te lleva ya a la sanación. Otra terapia más que también es, bueno, un poquito más conocida que es la lectura de registros acásicos. El acás, el acás sería nuestra esencia, ¿verdad, Carmen? Sí, todo es acásico, todo es acásico. Eso es. ¿Para qué sirve, bueno, o qué fin tendría hacer una lectura de registros acásicos? Mira, hay, por un lado está la lectura de canalizando a tus maestros y tus guías. Entonces, tú haces unas preguntas, no son, no, esto no es adivinación, no es futuro, no es nada de eso. Es una guía de que están contigo, de que te acompañan. Ahí tenemos, un maestro siempre es el mismo maestro que va y viene con nosotros en todas las encarnaciones y luego están los diferentes guías que van por etapas de nuestra vida. Entonces, bueno, lo que es canalizar frente a unas preguntas que la persona hace, una información. Son informaciones muy profundas, informaciones que es sobre, digamos, tu camino de vida. Nunca te van a decir lo que tienes que hacer, te van a orientar, te van a decir y te vas a sentir acompañado. Luego hay, que yo es lo que más trabajo, que es la sanación acásica, que es con la conexión con el tuyo superior, o sea, yo me conecto con mi yo superior y con el de la persona y lo que se quitan ahí son los bloqueos, lo que te está bloqueando avanza en esta vida. Y la verdad que esa es muy efectiva. En resumen, Carmen, los registros acásicos seguían, por decirlo de alguna manera así rápida, como una especie de biblioteca gigantesca donde se guardan todos los registros de nuestras vidas, ¿no? Claro, de nuestra alma, claro, todo lo que nuestra alma ha ido viviendo. Desde que fuimos creados como espíritus, como acaso. Claro, claro, el espíritu, nuestra alma, porque estamos como constantemente pasando debajo de un escáner, todo, absolutamente todo se queda registrado y se guarda en esa gran biblioteca, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, dime. ¿Qué es mejor? Porque en esto hay muchas controversias. ¿Leerse uno mismo los registros o que te lo lean otro, un profesional? Bueno, puedes leerte tú mismo, que por ahí siempre se empieza y todas las terapias que se aprenden se empieza siempre por uno mismo o te lo puede leer otro. ¿Qué pasa? Que a nivel de mente, a nivel de ti mismo, parece como que te creen más lo que otro te dice antes o eres más objetivo porque ya tu mente no entra, pero tú a ti mismo, claro que, vamos, yo me canalizo a mí misma y luego veo que aquello ocurre o que si sigo ese consejo lo llevo bien. Pero lo que pasa es como que lo de la segunda opinión, ¿no? A ver, léeme tú, a ver si me dices lo mismo, a ver, pero eso es el tema mental. Es como con el tarot, yo cuando me echo el tarot, bueno, sí, con el tarot pasa muchísimo. Pero bueno. Y cuando es para tu familia tampoco se ve tanto, pero es porque tú pones ahí un velo que... ¿Sabes qué me pasó cuando me leí yo mi registro sacásicos hace, no sé, veintitantos años, me tiré como, no sé, dos, tres meses es que comenzaba la sesión y no podía, me entraba miedo y varias personas y varios alumnos me han comentado que les pasa lo mismo, que cuando quieren empezar la lectura de registros sacásicos hay como miedo. es el ego que pone ahí una resistencia, ¿no? Digamos. El miedo es mental, el miedo es la mente. Yo he tenido experiencia de viajes, digamos, yo he hecho viajes astrales y he tenido experiencia y cuando te sales de este cuerpo, de esta mente, el miedo no hay miedo, el miedo no hay miedo. Te lo puedo decir así. Entonces, por eso sé... todo, pero te quiero decir como experiencia por si le pasa a mucha gente que hasta a mí me pasó, que no es una cosa así puntual. Pero el miedo, mira, el miedo tú lo sabes, es un mecanismo de defensa y entonces nuestra mente siempre lo va a poner. Claro, porque el ego no quiere que sepamos la verdad, que somos un espíritu, una casa. Claro, ¿por qué hay miedo a la muerte? Porque quien muere es el ego. El que tiene miedo es el ego. Ayer hablaba con Carmen Soriano, que es medio un canalizador, amiga mía, hablamos de precisamente la muerte y de este tema hablamos ahora. Oye, Carmen, cuando una persona ya está terminando su historia aquí en la Tierra, se lo preguntaba a ella y también te lo pregunta a ti, ¿qué función puede tener un terapeuta cuando una persona ya se ve que ya se va a ir? ¿Qué podemos hacer por una persona que ya está a punto de partir? Bueno, mira, para una persona que está a punto de partir, lo más importante es sentirse acompañada. Hay muchas formas de acompañar cada uno desde la terapia que haga, desde el conocimiento que tenga. por ejemplo, desde el Reiki yo siempre digo que para ayudar a salir, a vencer miedos, claro que hay miedos, resistencias, pues el Reiki siempre se da en los pies porque le ayuda, le da confianza, le da tranquilidad, le da y entonces ya consigue salir. Y una persona, por ejemplo, otro tipo de persona solamente conectar, acompañar y hablar y hablarle, no tengas miedo, ve hacia la luz de la forma más delicada posible y muchas veces incluso es estar en silencio, pero hay una forma de acompañar que es esa en los últimos momentos. Te decía esto para entrar a comentar para los que no lo sepan que, por ejemplo, en Madrid la Fundación SAUCE que la dirige además el presidente de la Federación de Reiki John Curtin que conozco, pues ellos por ejemplo tienen varios voluntarios que van a sitios hospitales donde ya están terminales precisamente a hacer Reiki para ayudar a trascender de una forma... Claro, es que el Reiki ayuda porque es una energía amorosa, el Reiki es amor, es una energía crística, entonces lo que ayuda es ya conectar hacia donde va y quitar todos esos miedos y ayudar a desprenderse pero sobre todo hay que darlo pero nunca en la cabeza porque salimos por la pineal por la cabeza igual que entramos por ahí salimos por ahí entonces hay que darlo de forma que se le ayude a la persona a desprenderse a salir Oye, estos días a todos los que han participado al terminar la entrevista les he pedido algo que también te voy a pedir a ti que des ahora se llaman tips tips, consejos ¿no? unos consejos unos consejos que tú puedas dar a los que nos están viendo y escuchando para ser felices para estar bien algunos consejos Carmen bueno para estar mira la felicidad son momentos entonces mira el aquí el ahora el presente te trae esa tranquilidad te trae esa paz te trae nosotros que nos vamos mucho al futuro entonces lo más es el día a día con lo que hay con lo que tenemos agradeciendo en cada momento lo que tenemos como lo vivimos y que la vida son experiencias y la vida te va a ir trayendo aquello que tú tienes que vivir y entonces llevarlo pues con la aceptación lo que pasa que no es fácil porque somos humanos vivimos aquí entonces mi conexión con la felicidad es bueno es conexión con con el ser con el también con el todo y el darte cuenta que que todo es perfecto tal y como es y esa aceptación no es fácil pero y aprovechar esos momentitos de de felicidad que los hay y conectar con ellos y que cuando ya esa felicidad llegue aprovecharla no seguir con la pena o no seguir por eso el presente es tan importante vivir el ahora porque estamos muy en el pasado y en el futuro y en medio nos olvidamos de y ahí es donde que está eso es Carmen pues es un placer ha sido un placer pero no quiero que te vayas sin que digas a nuestros oyentes cómo pueden conectar contigo para una consulta o para para saber cómo les puedes ayudar de alguna manera sea online o en Sevilla Presencial cómo pueden conectar contigo mira pues te digo mi teléfono mi correo electrónico que tú quieras mira pues a través de mi teléfono o por whatsapp ¿no? mi teléfono es 610 91 90 94 con el más más 34 delante más 34 delante claro fuera digo vale vale y luego mi correo electrónico es maika con y y k de kilo 167 arroba hotmail.es muy bien y en Sevilla en el centro en el que trabajo es el rincón de Kiko es un centro de terapia holística y que también ahí a través de Kiko podéis también contactar conmigo para hacer cursos y terapias allí muy bien pues Carmen ha sido un placer y espero que no pase tanto tiempo como la última vez sí porque te entrevisté en agosto de 2019 que no pase tanto tiempo y volvamos a a saber y retomemos eso es más cosas de las muchas que tú haces porque es imposible en en este tiempo poder hablar de todo lo que tú haces ¿no? porque todos todos los temas que tú trabajas son interesantes así que gracias por tu aportación y por tu hacer tus palabras de verdad muchísimas gracias Carmen gracias gracias a ti y también que la energía positiva de ese 1 de ese 11 que va ahora contigo te acompañe también en todo este proceso nuevo y este nuevo que empiezas ahora muchísimas gracias y aquí estoy para cuando tú quieras gracias un saludo venga gracias 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 Amén. Amén.